Hola soy Karla y esto es secretos de los famosos hija de lucero y mijares sorprende les pide ayuda a estos actores la cantante lucerito mijares es la hija menor de los cantantes lucero y manuel mijares la cual se ha ganado el corazón de los miles de fans que la siguen en su cuenta oficial de instagram y siempre que hace algo aparece con sus amigos o con sus famosos padres deja sorprendidos a todos ya que cautiva sus fieles fans con su peculiar forma de ser sonrisa y buena vibra en esta ocasión la hija de lucero sorprendió a todos al publicar en sus historias de instagram unas postales y unos vídeos y es que cada que publica ella es algo muy especial para la cantante lucerito mijares en dichas historias en la primera foto podemos ver a la pequeña de lo más feliz abrazada del actor óscar acosta y él tomando la foto y disfrutando de la buena compañía de la hija de los cantantes lucero y mijares en dicha foto podemos leer lo siguiente mi precioso óscar acosta no tienes una idea cuánto te agradezco de haberme invitado a este día tan especial para ustedes acaso te comiste un afinador eres perfecto te amo y te admiro junto a un emoji de corazoncito rojo y de esta manera la pequeña le agradeció su gran amistad pero él no fue el único que le agradeció por su amistad ya que en otra historia podemos ver a la cantante lucerito mijares junto a la actriz de la obra de teatro musical la jaula de las locas donde lucerito mijares hizo su debut como actriz y en dicha foto se puede leer mi dulcinea paz no sabes cuánto te admiro y cuánto te agradezco que me hayas invitado eres de otro planeta te amo en la última imagen se puede ver a ambos artistas cantando en un escenario y lucerito mijares escribió los adoro gracias por siempre hacerme tan feliz y por haberme invitado cómo le hago para ser como ustedes preguntó la pequeña ya que a ella le fascina la obra musical pero bueno todos los fans de la pequeña esperan poderla ver pronto en una obra de teatro ya que es lo que más ama hacer lucerito mijares recordemos que su famosa mamá en una entrevista comentó que a lucerito mijares le fascina más hacer una obra musical que ser solista bueno esperemos que el año que viene lucerito mijares sorprenda a todos sus fans haciendo su debut musical y tú qué opinas cómo prefieres ver a lucerito mijares en una obra musical o como solista déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy carla y nos vemos en el siguiente vídeo no